Autocuidarnos, cuidarnos a nosotros mismos, implica darnos más de lo que nos hace bien y darnos menos de lo que nos hace mal. Pero esto no es tan fácil porque requiere una premisa básica. Saber que es sano para ti y que no es sano para ti. Poder hacer esta distinción, esta diferenciación, que la verdad es que muchas personas no la pueden hacer. Porque para reconocer que es sano y que no, tienes que conocerte a ti mismo. Cuando queremos cuidarnos más, lo primero es entrar en una investigación en nosotros, en ver los efectos de las cosas que hacemos, sin querer disfrazarlo, sin querer taparlo y ver cómo nuestras acciones, nuestros movimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones nos afectan. Cuando podemos ver esto, reconocer, ah, cuando hago esto es sano y cuando hago esto no es sano, es ahí en donde podemos empezar a cuidarnos a nosotros de verdad. Porque cuidarnos no es protegernos, no es ponernos más defensas, no es activar nuestros mecanismos de defensa que al final nos hacen más mal que bien. Cuidarnos es poder ser honestos y auténticos con nosotros y con los demás. Cuando tú conectas con tu cuerpo y te empiezas a dar cuenta que movimientos te lastiman y que movimientos te sanan, ese es el primer paso hacia el autocuidado. En el cuerpo está todo lo que necesitas para cuidarte y a la vez expresarte y darte al mundo.